Continuamos conociendo más información sobre esta caminata solidaria que se va a realizar este fin de semana y tengamos en cuenta que es a beneficio de la Casa del Niño, así que aquellos que quieran participar tienen que acordarse de llevar un alimento no perecedero. Nuevamente escuchamos a las autoridades de educación y además al profesor Gonzalo Dinolfo. Si bien es una caminata solidaria, todos aquellos que concurran pueden ir, si quieren, caracterizados con toque de lo que es un payaso o lo que es un clavo. Hay una diferencia que no la voy a explicar yo porque no podría explicarla correctamente. Pero pueden ir, simplemente con una nariz roja y caminar. La idea de todo esto, el fin es donar, es un fin solidario que es para la Casa del Niño. Para divertirnos nos disfrazamos, ponemos un traje de payaso, va a haber música, va a haber juegos y la idea es pasar un lindo sábado, siempre y cuando no llueva, y disfrutarlo en familia, va a haber juegos, va a haber de todo. Pero lo que es clown es simplemente para darle un colorido a la marcha y hacer algo original. Todos aquellos que concurran pueden llevar a aquellos que puedan un alimento no perecedero que se va a estar recibiendo en el hall de la municipalidad y después va a ser donado a la Casa del Niño. Con respecto a esto de la caminata solidaria, empieza la convocatoria a las 14 horas del día sábado. Bueno, si puedo poner el bocadito de lo que es netamente deportivo. Yo soy de educación física y me parece que un gran porcentaje que nos identifica es el trabajo de equipo. Antes que nada, quiero decirles que este proyecto ambicioso es imposible si no se trabaja en equipo. Y es imposible sin la participación y colaboración como hemos tenido, desde los directivos de secundaria hasta los profesores de educación física y en este caso exclusivamente que es lo que maneja la dirección de educación física es el CEF. En Punta Alta es el CEF 72. La parte de Intertribus Deportiva se va a llevar a cabo el día 3 y 4 de octubre en el Polideportivo Municipal. O sea que también estamos trabajando en red con Deporte Municipal que nos ofrece todas sus instalaciones, el personal para poder hacer lo que es arbitraje y la marcación de las distintas canchas. Estamos en la configuración de los Fistur porque cada una de estas escuelas que participó internamente en deportes que nosotros llamamos estándar o específicos que son volei, fútbol, handball, atletismo, se incluyen otros que son los alternativos que también las Intertribus tienen, como una cinchada, una tocata, carreras de embolsado o algún otro deporte que nos parece convencional con otro tipo de material que lo hace alternativo. Todo esto se va a desarrollar el día 3 y 4 de octubre entre las 8 de la mañana y las 17 horas en el Polideportivo de Río Dulce.